Música Ustedes tienen una gran misión, un gran objetivo y es estar en las aulas universitarias Estudiar mucho porque estudiar significa esfuerzo, estudium en latín, esfuerzo, trabajo Pero esfuerzo y trabajo no para mí únicamente, por supuesto que es para uno porque yo dije crecimiento Pero un crecimiento solidario, un crecimiento para los demás Un crecimiento para que la sociedad se beneficie de mis conocimientos, de mi honestidad, de mis valores, de mi estructura como profesional Esta jornada de inducción me ha parecido una experiencia super buena porque hemos interactuado con nuestros nuevos compañeros Y la universidad nos ha brindado un excelente espacio para acercarnos a ella Música Esto ha sido espectacular, baile, dinámicas, juegos y lo recomiendo Música 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 Música